Está clarísimo que en el futuro las construcciones van a ser más industrializadas, va a haber una mayor tecnificación en la construcción, eso está clarísimo. ¿Cuál es la situación concreta de España? En España la mano de obra sigue siendo barata en la construcción, ahora mismo hay una pequeña inflación en la mano de obra de la construcción, pero el método que tenemos de construir es muy tradicional, pero sobre todo porque la mano de obra es barata. Hay en países de la Unión Europea que es impensable construir el ladrillo solo porque hay que tener a un señor poniendo uno por uno piezas de cerámica y ese señor cobra es una cantidad que hace inviable esa solución. Aquí realmente ese cambio hacia la industrialización y hacia la prefabricación va a tardar más que en otros países de Europa precisamente por esto. Nosotros intentamos, por ejemplo, poner siempre baños prefabricados en las promociones, lo estudiamos, negociamos con el proveedor, no hay manera porque tiene un coste un poquito superior. También otra cosa que impide tomar una buena decisión, como es poner baños prefabricados, es que el que va a disfrutar esa vivienda y el que va a llevar el mantenimiento a esa vivienda no es el mismo que la vende. Es decir, en países como Suiza o Francia o Holanda que la propiedad recae sobre unas empresas que se dedican además al mantenimiento de esos inmuebles. Si hay una gotera en un baño pues le lleva un coste, etcétera, etcétera. Y un mal sentimiento del cliente. Aquí en cambio el promotor se desvincula un poco a la hora que vende la vivienda y la propiedad está muy atomizada. Entonces eso nos impide pensar más allá de la entrega de las llaves adecuada y los pedidores de garantía, que si fuera para una corporación, pues desde luego tomaría decisiones, como por ejemplo esta, prefabricar, para evitar posibles incidencias al futuro. Una labor muy importante que estamos realizando, pues de la mano de Promateriales, Grupo Eveson, es cortar charlas divulgativas para dar a conocer nuestro trabajo, para también divulgar un poco lo que entre nuestros compañeros lo que creemos que es cómo debe orientarse nuestro trabajo o cómo creemos que podemos hacer evolucionar juntos este sector. Y en ese sentido, pues en ese aspecto somos bastante activos desde hace un par de menos.